Rainbow High No se preocupen, no creo que sea nada malo. Buenos días. Bienvenidas al Día de Trabajo en Equipo Soñado. Los de cuarto año guiarán a los equipos de primero en varios ambiciosos proyectos durante este año. Es una maratón de las artes, ya que solo tendrán 12 horas desde el inicio hasta el final. Pronto les llegará un email con la asignación para su equipo. Y recuerden, el tiempo límite se respeta estrictamente. ¿12 horas? Me tomó ese tiempo hacer solo un cuadro de animación de manera correcta. Nada acelera tanto mi corazón como una fecha límite. Vamos a lograrlo. ¿Cuál proyecto les gustaría tener? El video musical. Encantada. Otra vez. Ay, no lo sé. Esto es una locura. La competencia empieza... Ahora. ¡Hola, equipo musical! ¡Ay, estoy ansiosa! Tengo muchas ideas. Creo que trabajaremos juntas en vestuario, Gabriela. Vanessa es un ícono del estilo. Espero que podamos impresionar. Bueno, sé que yo lo haré. ¿Qué? ¡Uy! ¡Emi, estoy tan feliz de trabajar contigo! Tu asistente de experimental me dio pesadillas. ¡Por una semana! ¡Horriblemente genial! Oh, gracias. No puedo creer que trabajaremos con Rainbow Dream. Yo tampoco, pero la canción ya está escrita, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que tendremos que hacer nosotras? Tendremos que manejar todos los equipos para el video musical. Micrófonos, monitores, amplificadores, toda la parte técnica. Piensa esto. Algún día podremos decir que trabajamos con Rainbow Dream antes de que fueran famosas. ¡Hola, equipo de primer año! ¿Están listas para rockear el proyecto de sus sueños? Conocido como las 12 horas geniales. ¡Geniales! ¡Sí! En la batería tenemos a la realeza del ritmo, Vanessa Tempo. Nuestra cantante de la voz de oro es... ¡Lyric Lucas! Y en la guitarra, su estrella favorita. La creadora de más de 50 quizás por ruidos molestos solo esta semana... ¡Yo! ¡Carmen Mayer! ¡Y todas juntas somos Rainbow Dream! ¡Sí! ¡Oh, mi corazón! ¡Es un sueño hecho realidad! ¡Hola! Estamos enloquecidas de felicidad y muy asustadas por la cuenta regresiva. ¿Alguna de ustedes dirigirá el proyecto? Decidimos no definir las cosas de esa manera. Nosotras colaboraremos. ¿Qué tal si empezamos el video discretamente en los camerinos? Y luego corremos por los pasillos hasta el escenario. Y cuando llegamos a él, todo está... ¡Oscuro! ¡Es el final! Termina cuando llegamos al escenario, pero esa es la mejor parte. Tenemos que utilizar máquinas de humo, iluminación extrema y... ¡Rockear! ¿Rockear en el escenario? Eso nunca se ha visto. Hay una razón por la cual se hace siempre. ¡Es clásico! Y como es nuestro primer video, nadie nos ha visto hacerlo. Ah, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué tal si filmamos en toda la escuela? Salones, cuartos, Rainbow Union. Podríamos usar el unicornio en el atrio. Me pregunto si me suspenderían por pintarlo. ¿Desearía hacer algunos cambios de vestuario? ¿Quince son demasiados o muy pocos? Son ideas de oro. Tenemos que meditarlas. ¡Oh! Yo podría abrir mi laptop y escribirlas mientras las decimos. Eso es mucho más que oro. Es platino. ¡Oh! Juguemos con efectos vocales. ¿Y detalles de piel sintética? ¡No olvides la máquina de humo! Tik Tok, equipos. El tiempo límite se acerca. Ok. La colaboración es buena, pero hay un tiempo límite. ¿Qué tal si nos separamos en grupos? Sí. Divide y conquistará. Gabriela y Skye, hablen del vestuario con Vanessa. Las demás podríamos ir a buscar locaciones y sets. Todo eso es mucho por hacer, así que hagámoslo rápido. Me gusta tu energía, Capitana Sony. ¡Vayan! Quiero asegurarme de que usemos moda sustentable, así que traje unas telas vintage para hacer un vestuario cómodo, pero inmaculado. Sí, me encanta. ¡Oh, tela vieja! Pero esto tiene potencial. ¡Oh! El tejido y se siente su calidad. ¿Verdad? Ya no las fabrican así. Y hay muchas más de donde vino esa. Así que, pasamos el teléfono de persona a persona. ¿Ah? Queremos parecer profesionales. No marear al público con un video tembloroso. Usemos una Steadicam. O una de esas máquinas que se usan para filmar desde arriba. ¿Te refieres a una grúa? Creí que seríamos discretas. Me parece que tu idea es demasiado pretenciosa. Realmente no sé de qué estás hablando. Esto es totalmente... Y ya llegamos a la mitad del tiempo. ¿A la mitad? ¿Es una broma? ¡Aún no hemos logrado nada! ¡Emoji de cara roja! ¡Necesitamos tomar decisiones! ¡Ya! ¡Oops! Sí, esa es mi voz enojada. Pero, vamos, tenemos que apresurarnos. ¡Y tráiganme un bocadillo! ¿Y qué es lo que tú sugieres que hagamos? Primero debemos saber que es factible. Vanessa, tú quieres cambios de vestuario. Gabriela y Skye, ¿cuántos cambios de vestuario pueden manejar en dos horas? Un cambio. Un cambio si pasan de lo que están usando ahora a su próximo look. ¡Genial! ¡Hecho! Después de eso, viene lo divertido. Emi, ¿qué te parece si empezamos con el recorrido por las locaciones que quería Lyric, pero luego tú y yo crearemos algo extra Paui? ¡Wow! ¡Zao! ¿Para la parte del escenario? Creo que puedo hacer algo Paui y Wowzo. ¡Perfecto! ¡Claro que sí! Poppy y Daria, traigan los cables más largos que haya y el amplificador sobre ruedas. ¡Claro! ¡Claro! Ahora, nos quedan cinco horas para poder hacer realidad el proyecto del video musical de sus sueños y lo vamos a lograr a tiempo. ¿Hecho? ¡Hecho! El tiempo se acabó. ¡Hola! ¡Rainbow High! Bienvenidos a nuestro video musical. Pero primero, un agradecimiento especial a nuestro equipo. Y sobre todo, a nuestra directora, Sony Madison. Sin ella, no quieren saberlo. Y ahora, prepárense para algo épico. ¡Color Go Pau! ¡Color! Hey, is this thing on? ¡Let's go! ¡Color Go Pau! ¡Gracias! 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 That was fire